Denuncia de la oposición desde Bloque PJ Frente para la Victoria. En este caso está destinado a un funcionario que debería de haber hecho una charla o un trabajo, por decirlo de alguna manera, a Don Oren, pero que facturó. Esto se dio a conocer a través de la rendición de cuentas que se realizó la semana pasada, el día jueves, en una de las sesiones del Consejo Deliberante, en la cual se atribuyó el porcentaje que se le había otorgado a Osvaldo Rigone, quien es un funcionario que estaba trabajando como director del Hospital Eva Perón. Escuchamos las palabras de Alicia Amiotla, concejal del Frente para la Victoria. Bueno, en la rendición de cuentas del 2012, que terminamos de hacer la semana pasada, por supuesto no aprobamos la rendición, más allá del déficit que tiene el presupuestario del municipio cercano a los 3 millones de pesos, objetamos una serie de cuestiones desde lo técnico, desde lo político y desde lo legal. Ya dijelo, en una de las notas nos comentó que con respecto al déficit económico estaba dentro de los parámetros de la ley. Bueno, digamos, yo no creo que ninguna ley admita déficit, digamos, él debería terminar en equilibrio. Me parece que es un jueguito de palabras. Por supuesto que no es ilegal no tener el presupuesto equilibrado, pero no pueden, tan sueltos de cuerpo, hacer gastos que no tengan que ver con las cuestiones, digamos, elementales de los servicios. Bueno, estamos hablando del barrio centenario, es decir, cómo gastan en otras cosas, cómo incrementan las tasas constantemente y los vecinos no tienen los servicios más elementales como el mantenimiento del único espacio público que tiene un barrio, del único espacio verde. Así que me parece que en eso tenemos visiones distintas. Ahora, con respecto al nombramiento del administrador del hospital, es una cuestión que podríamos llamar prácticamente una malversación de fondos. Desde el momento en que se usan subsidios para instituciones para pagar honorarios a un funcionario municipal nombrado a Don Noren, como en el caso del señor Rigoni, que fue nombrado a Don Noren administrador del hospital. El administrador del hospital ha cobrado en los últimos tiempos mucha importancia desde el punto de vista que ya no solo maneja recursos municipales, sino recursos que tienen que ver con la facturación a obra social. No es un puesto menor, de menor jerarquía, ni es un cargo honorífico. Es un cargo que tiene mucha responsabilidad, más allá que el intendente es el único responsable a la hora de la verdad del nombramiento y de la liquidación de los sueldos o no, como en este caso. En este caso, lo que nosotros vemos es que un funcionario que ha sido designado a Don Noren, también tengo que decir que a Don Noren no significa con costo cero. La municipalidad tiene la obligación de hacerle los aportes al señor Rigoni, es decir, que va a costar una cifra considerable su cargo.